¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, Venezuela, las que me digáis Dejadme también en comentarios Y vamos a empezar ¿Qué pregunta puedo dejar hoy? Vale, como siempre me gusta dejaros una preguntita Que vosotros tenéis que contestar en los comentarios, evidentemente Y la pregunta que os quiero hacer hoy es ¿En qué año y qué selección ganó el Mundial de México? ¿Vale? Un Mundial en México Y como el tema principal de hoy es México Pues decidme el campeón y en qué año fue Y ahora sí, sin más Comenzamos con la quinta equipación De la Liga Mexicana que más me gusta ¡Vamos allá! Vale, vamos allá Como digo, me ha costado muchísimo hacer el top Hay camisetas que están muy, muy bien Hay menciones especiales que voy a hacer Justo antes de que demos el primer puesto Pero bueno, en la quinta equipación Me he decantado por la tercera equipación de América Las tres me gustan un montón La primera se me queda un poquito sosa La segunda, no sé, no me termina de convencer Y la tercera es la que me gusta Con este color azulito que es brutal Como digo, igual abuso un poquito de la publicidad Pero en este caso no queda tampoco tan mal Y bueno, equipación Nike Con esas tres tandas de triángulos En rojo, en dorado y en negro Queda genial, haciendo como el plumaje de un águila Que no me pareció ver Pretinas y cuello están muy bien aprovechados Es verdad que el Nike pasa un poco desapercibido El escudo monocromático Bueno, tampoco es monocromático Pero me entendéis Azulito, negro y rojo de América Me flipa La publicidad está bien integrada No molesta Y por eso esta equipación de América me gusta Sobre todo por el color Pero me mola un montón el template Que le da Nike a sus equipaciones de América Os mola un montón Como con el plumaje ese A mí me encanta Tenéis ahora aquí en la tarjetita Una review que hicimos A una de las camisetas de América Y lo que sí que me he fijado es que A veces es siempre la misma camiseta Tienen que innovar un poquito Pero bueno, así en líneas generales Me gustan mucho las equipaciones de América Y en este caso Esta tercera equipación de este año Está en el quinto puesto Vamos ahora con la cuarta equipación Me ha costado mucho también hacer el ranking Una vez tenía elegido las 5 Me ha costado mucho hacer el ranking De cuál era la quinta La cuarta, la tercera y demás Entonces bueno Pueden variar un poquito Las dos primeras son las dos primeras Eso seguro Pero entre la 3 y la 4 y la 5 Podría variar un poquito El caso, no me enrollo más Cuarta equipación Rallados de Monterrey Me gusta un montón el color que utiliza Y vais a ver que meto más equipos Que utilizan este color azulito oscuro Porque la verdad es que me pirra Vemos la equipación de Puma Evidentemente rayados Pues tienen que vestir rayas Evidentemente Con las pettinas en rojo Queda bastante bien El cuello me gusta También así como doblado Y mola un montón El escudo me encanta Y sobre todo os digo Ese color Las rayas que traen esos Como triángulos o flechas Que van hacia abajo Superpuestas Es decir, con un blanco Morado mola Es verdad que la publicidad De nuevo es demasiada O sea, son dos publicidades Principales por así decirlo Tanto BVA como ATT&T Y bueno Como lo pronunciéis vosotros ATT&T Bueno, no sé, que me da igual Si lo pronunciéis en inglés Genial, yo lo leo en español Y es lo que fastidia Un poquito la camiseta Si la camiseta fuese su publicidad Me haría muchísimo más Pero enhorabuena Tanto a Puma como a rayados Porque me encanta esta camiseta Como digo, este color me flipa Y creo que es una camiseta Muy, muy elegante Que es una camiseta muy robusta Y a mí me gusta bastante No nos movemos de Puma Porque vamos a ver En la tercera posición A la equipación de Puma Evidentemente De Chivas de Guadalajara Me encanta Esta camiseta Que ahora mismo estáis viendo En pantalla Con esos colores en rojo y blanco Creo que entraría en el top Y lo que más me gusta Claramente está Es ese cuello Son esas mangas en azul Me encanta El cuello en uve queda muy bien Y además las pretinas También están bien aprovechadas Con el color rojo Con el blanco Y con ese color Que no sé si es negro o azul oscuro En cualquier caso Queda genial A mí es verdad Que las equipaciones rojo y blancas Tampoco me suelen llamar la atención Pero en este caso Como se combina con el azul Creo que queda genial Creo que Puma está haciendo Un trabajo muy bueno Y ya que estoy lo digo El escudo de Chivas es precioso La verdad es que en México Tenéis unos escudos Que yo creo que es La mejor liga Con los mejores escudos Me encantan Y hay camisetas Que no nos han metido En el top feas Porque los escudos me flipan Hay otras que no nos han metido En el top guapas Porque pese a que el escudo mola No me temía convencer la equipación Pero bueno Esta equipación de Chivas Me gusta el escudo Me gusta la camiseta Y por eso está en el tercer puesto Me ha costado Me ha costado Pero al final He decidido meter en el segundo puesto A la primera equipación De Puebla De Umbro Me encanta Como queda el blanco Y el color este azulito Lo vais a ver en la primera Lo habéis visto en la de Rayados de Monterrey Y en este caso Es que queda genial Umbro ha aprovechado Muy bien las pretinas Metiendo su propio logo El cuello mola un montón Y sobre todo Esa raya que atraviesa La camiseta Con ese patrón No sé Decidme en los comentarios Que son Porque yo no lo sé exactamente Son como plantas Como flores No sé exactamente Pero queda genial Genial Me flipa La publicidad de nuevo Sobra Sin publicidad sería mucho mejor Sobre todo Creo que me sobra más La publicidad de Red Cola Que la de ATT&T Pero bueno Aún así mola un montón Como digo Estos dos colores me encantan Y es que Las pretinas están bien aprovechadas El escudo de Puebla Pese a que no es de mis favoritos También queda muy muy bonito Y por eso esta equipación Está en el puesto número dos De verdad Me encantan las camisetas de México Tengo que comprarme más Bueno me encantan Vais a ver que las de la semana que viene Las tres primeras son horrendas En mi opinión Pero bueno Está muy bien Está muy bien Me gusta muchísimo Y vamos ya al número uno Pero como os he dicho antes Del número uno Quiero hacer mención específica A las tres equipaciones HOMA de Club Azul Que me gustan muchísimo Las tres Creo que es el mejor trabajo A nivel de club Lo que pasa es que son muy sosas quizá Y por eso no entran a nivel individual Pero a nivel de tres camisetas Me gustan muchísimo Esta versión especial de Star Wars De los Cholos de Tijuana Me flipa O sea me mola un montón No le he decidido meter este top Porque no sé Como que tampoco A mí Star Wars me termina de gustar Entonces no sé Si hubiese sido de Pokémon Ya os digo que lo hubiese metido En el top cinco O lo hubiese metido en el seis Me da igual Pero aún así Es una camiseta que mola un montón No entran en el top Pero sí que se merece una mención especial Porque está brutalísima Y ahora sí sin más Vamos con la primera Vale si os he dicho Que para mí HOMA ha hecho el mejor trabajo A nivel de equipo Con Cruz Azul No me puedo olvidar tampoco Y lo vais a ver Porque está el número uno De Charlie Y de Pachuca Camisetón Camisetón el primero Camisetón el segundo Para mí el tercero Flojó un poquito más en negro Pero la primera de verdad Que es que me flipa Estoy pensando en comprármela Porque mola un montonazo Dos colores que me encantan El blanco Y ese azulito Y luego van metiéndole Como el patrón este Del corazón Como las rayas estas De cuando te palpita el corazón Pero es que lo vemos En el patrón de la izquierda En el patrón de la derecha Lo vemos en el centro de la camiseta Que le haces una camiseta súper original Y hasta la publicidad queda bien Cementos Fortaleza Hasta queda bien Impacta Queda guay con la camiseta El escudo de Pachuca Es precioso Y de verdad que esta camiseta Es verdad que El móvil súper la fastidia un poco Pero estoy por comprarla De verdad que es que Yo no sigo nada La liga mexicana No la sigo nada Si siguiese un poquito Esta camiseta estaba ya en mi armario Ya os lo digo Porque me flipa La equipación de Pachuca Se me parece brutalísima Combina genial Los dos colores Le meto aquí Parte de la camiseta De dos colores Con las rayas estas De lo del corazón Súper original No sé si vamos Por lo menos para mi Yo no la he visto de equipación igual Igual vosotros Si que la habéis visto Pero me encanta Luego la segunda La tercera También intenta jugar Con ese rollo Pero a mi no me gusta tanto Pero para mi la primera Top top Yo creo que las mejores camisetas Que enseñan al canal Y como digo Voy a buscarla Porque igual me la compro Porque está genial Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si está así ya sabéis Que podéis dejar un buen like Vale O sea hay likes Que son normales Hay likes que son malos Y si dejas un buen like Que es lo importante Pues haré la segunda parte Cuanto antes De hecho me voy a poner A grabarla ya Porque tengo muchas ganas Y me flipa Me flipa conocer camisetas nuevas Yo es verdad que aquí En Europa Desde mi punto de vista Todos Todos Yo digo todos Tenemos Bueno todos no Pero la gran mayoría Tenemos una visión muy Eurocentrista Por así decirlo Europecentrista No sé Que para nosotros El centro del mundo Es Europa Porque vivimos aquí Y el fútbol Sobre todo aquí Pues se impacta mucho Y no seguimos Ni Argentina Ni Chile Ni México Estados Unidos tampoco Las ligas de Asia Ya ni te cuento África tampoco Y no sé Creo que con este canal Puedo abrirme yo más la mente Y puedo aprender nuevas cosas Nuevas camisetas Nuevos equipos Nuevas historias Y todo depende también de vosotros Entonces en comentarios Dejadme que ligas queréis ver De cara a próximos vídeos Hemos tenido la de México La semana que viene traeremos Las más feas Pero después Que camisetas Queréis que traiga Que ligas O como queréis que lo hagamos De verdad Está siendo increíble Estos vídeos Este canal Para mí Me está aportando muchísimo Dejadme un like Suscribíos aquí Vale Es importante Aquí me podéis seguir también En Instagram Que aviso siempre De cuando hago video Y subo cositas También chulas Os dejo por aquí abajo El top 5 de la semana pasada De las más feas de Francia Y nada Responde a la pregunta Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós